qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico sean bienvenidos a un vídeo más y nos encontramos en la página oficial del canal convocatorias méxico punto com miren en este vídeo les voy a compartir la siguiente información eres soldador y te estás interesado o por algún momento has querido trabajar en el extranjero pero no sabes cuáles son los requerimientos o qué se necesita para ir a trabajar al extranjero en este vídeo voy a compartirte algunos detalles que debes saber para los trabajos en canadá para soldador para soldadores así que iniciamos las diferentes áreas de trabajo se pueden que se pueden encontrar en canadá le da tanto a los residentes como los inmigrantes un extenso abanico de posibilidades para trabajar y lograr obtener la residencia permanente cuando de extranjero se trata por ejemplo los trabajos en canadá de soldador es una de las áreas con mayor demanda de mano de obra extranjera si eres extranjero y tienes conocimientos o experiencia en trabajos en esa área prepara tus documentos y alístate para viajar que necesitan soldadores en canadá las mejores ofertas de empleo para soldador aunque existen una infinidad de trabajos en canadá las industrias de construcción siderugia y arquitectura son las que mayor demanda tienen en el campo laboral en donde los extranjeros que buscan una mejor vida o una oportunidad de residencia permanente en canadá tienen las puertas abiertas para postularse a las ofertas de empleo de soldador en canadá canadá posee en su lista de oficios calificados de canadá con el código 72 33 37 o 7237 todos los puestos laborales a los cuales un soldador se puede postular desde su país de residencia la lista es bastante larga y el solo tener experiencia es una sola de las actividades es una entrada segura al país y un futuro prometedor de las actividades del soldador bajo no 72 37 o no 7 2 3 7 se pueden encontrar las siguientes a validar acetileno aviones arco tubería puntos de ensamblador carrocería soplete caldera cable combinado dieléctrico plataforma de perforación arco eléctrico puntos eléctricos montaje fabricación horno gas general arco manual resistencia manual el arco gas caliente y muchos más y también operador operadores en maquinaria soldadora automatizada operadores en maquinaria soldadura automática quemador de plomo de batería soplete máquina soldadora fuerte soldador eléctrico por puntos máquina soldadora por puntos eléctrica máquina soldadora por llama máquina soldadora por arco con protección de gas horno de soldadura fuerte de hidrógeno y soldadura por inducción son más de 30 puestos de trabajo para los que puedes postular debido a su experiencia y conocimiento en cualquiera de los manejos anteriormente mencionados por su amplio rango de trabajo que se consideran que esta industria es la que mejores ofertas de empleo como soldadora en canadá ofrece ahora te hace preguntar cuánto gana un soldador en canadá ya sea que se trate de un trabajo de tuberos en canadá o alguna oficina canadiense de soldadura es importante saber que el salario de un soldador va a depender en su mayoría por las actividades que realice el promedio está entre los cuatro mil y ocho mil dólares mensuales cuáles son los requisitos para trabajos en canadá de soldador para ser un candidato calificado para postularte a cualquiera de los puestos de trabajo mencionados anteriormente es importante que se cumplan con los requisitos requeridos por el gobierno de canadá para tener una entrada legal al país además de los específicos de la industria con la cual te estás postulando los requisitos básicos a cumplir para iniciar el proceso de postulación para trabajos en canadá de soldados son los siguientes dos años mínimo de experiencia demostrable en el área de trabajo o en una de las actividades en específico excelente dominio del idioma inglés o en su defecto saber hablar muy bien el francés para garantizar una buena comunicación declaración certificada donde se especifica que no usa ningún tipo de drogas antecedentes penales limpios en los últimos cinco años mínimo en muchas empresas se pide que el postulante haya determinado la escuela secundaria saber leer e interpretar planos sobre el proceso de soldadura recuerde que esto se puede darle a la oportunidad de postularse en las diferentes páginas encargadas de reclutar trabajadores temporales en canadá pero debe contar con documentos básicos como identificación y certificados de manejo de las máquinas correspondientes para elaborar inmigrar a canadá como soldador inmigrar a canadá para trabajos de soldador no es un proceso complicado pero que sí se puede llevar en un tiempo en procesar cada una de las etapas las diferentes páginas de reclutamiento permiten completar las diferentes etapas para la evaluación necesaria del ingreso al país además de la revisión de la experiencia laboral requerida primera etapa revisar los requisitos anteriormente mencionados el listado nox donde se especifican las diferentes áreas de trabajo en canadá de soldador y se cumple con ello ingresar a las páginas de reclutamiento de trabajadores temporales en canadá miren aquí tenemos cuatro enlaces en color azul que son las plataformas donde ustedes pueden encontrar e ingresar a las páginas de reclutamiento de trabajadores temporales en canadá aquí ustedes tienen que acceder a alguna de estas cuatro o a las cuatro si ustedes gustan bien en la segunda etapa en esta fase se debe realizar la evaluación de inmigración canadiense donde se debe calcular los puntos para la entrada rápida en esta evaluación se suman los puntos con información como la edad cualificaciones o fin no correcto del inglés habilidad francesa habilidades de la pareja de poseerla y experiencia laboral cada uno de estos factores darán una suma total para la solicitud de entrada rápida al país y como posible candidato de trabajos en canadá es de soldador te da la oportunidad de realizar evaluación para la visa donde podrás tener un informe con los datos necesarios para saber si tienes la oportunidad de inmigrar a canadá como soldador en la tercera etapa es importante dirigirse a las oficinas del servicio nacional de empleo para hacer oficial tu solicitud de trabajo y además verificar la información de las ofertas de empleo soldador en canadá en esta etapa debes tener la mayoría de los requisitos valiados validados con la finalidad de sólo incluirte en la lista de trabajos en canadá de soldador que otorga el servicio nacional de empleo si eres de méxico ubica las oficinas más cercanas de tu región o ingresa el portal de empleo donde podrás encontrar toda la información necesaria para seguir con tu tramitación y búsquedas de trabajo en canadá cumple con todas las etapas necesarias si deseas obtener alguno de los trabajos en canadá de soldador y emigrar para tener muchas oportunidades de esta manera finalizamos este vídeo amigos miren aquí tenemos un enlace que si ustedes dan clic los va a redigir en una página así que aquí finalizamos este vídeo estoy seguro que esta información le va a ser muy útil para todos ustedes probablemente algunos pues no cumplan con todos los requisitos pero algunos sí aquí está la información si ustedes tenían dudas referente a esto así que esto es convocatorias méxico y muchas gracias por ser parte del canal seguiremos compartiendo más información de empleos para lo que viene siendo canadá cuídense mucho hasta pronto y no olviden suscribirse a este canal